O queremos una patria para todos. Ya tuvimos una patria para pocos. Queremos que se gobierne para 8 millones de argentinos o para 40 millones de argentinos. Esa es una de las disyuntivas. ¿Queremos una educación pública ampliada e inclusiva o queremos una educación para... Pero para eso hay que ganar la elección primero, Leopoldo. Y para ganar la elección me parece que hay discrepancia respecto de cuál es la mejor estrategia. Esto es lo que le planteaba, con todo respeto. Bueno, la mejor estrategia es despejar las pavadas que se dicen y poner en el centro las discusiones profundas. Yo no me voy a poner a discutir con la nata o con Mirta Legrán si les gusta tal cosa o no. Entre otras cosas porque después la nata se va a ir a Miami a establecer un portal, Mirta le va a agarrar el ataque de que por dos años no va a la televisión y después nadie se hace cargo de nada. Entonces digo, acá lo que hay que ver es quién se va a hacer cargo de una Argentina que tiene 40 millones de habitantes, que tiene complejidades, que ha pasado por una crisis profunda de los que ahora quieren volver precisamente a lo que provocó esa crisis, a las políticas que provocaron esa crisis. Entonces a eso quiero discutir si mi vieja, que antes decía con toda razón, yo trabajé toda mi vida y no me puedo jubilar, finalmente se pudo jubilar como ama de casa, ¿tiene un derecho o tiene un subsidio? Y yo creo que tiene un derecho, como lo tienen los tipos que laburaron hasta los 50, 55 años y de repente llegó la política neoliberal que se quiere restablecer, lo dejó sin laburo y además de perder el laburo no podían jubilarse. Entonces me parece que son esas cosas que hay que discutir. Tenemos que discutir si queremos un presidente que tome decisiones autónomas o que vaya a preguntarle a la embajada de Estados Unidos qué tiene que hacer. O ustedes no se acuerdan del audio y de la imagen de Macri cuando tuvo que explicar por qué había designado como jefe de la metropolitana Alfino Palacios que después terminó preso, involucrado por el cubrimiento en el atentado de la AMIA cuando lo empezaron a apretar. ¿Por qué lo había designado? Dijo textualmente, vayan a los archivos. No, lo que pasa es que yo tenía que designar un jefe de policía y entonces fui a la embajada de los Estados Unidos a preguntarles cuál era el mejor policía. Hay una campaña contracultural que quiere desintegrar otra vez a la sociedad argentina. Entonces todos tenemos que bajar al territorio. Esto no es una cuestión de peronistas, de radicales, de socialistas. Acá la gente no va a ir a votar porque es peronista, porque es socialista, porque es radical. Acá el tipo que va a votar tiene que ir pensando qué le conviene si es comerciante. ¿Qué le conviene si es laburante? ¿Qué le conviene si es un estudiante que por primera vez en la familia es estudiante universitario, entre otras cosas porque se crearon universidades en todo el Gran Buenos Aires para que los chicos puedan acceder a estudios superiores? ¿Qué le conviene a los científicos? Eso, digo, todo lo otro son especulaciones que instalan a aquellos que están defendiendo intereses. Y la política no defiende intereses ni facturaciones de empresas. O sea, defiende interés general. Digo, yo lo que creo que hay que tener en claro es, reitero, qué fuerzas políticas estamos votando. No estamos votando más ni peronistas ni radicales. No existe más esa categoría en términos de bipartidismo en la Argentina. En la Argentina hoy hay bifrentismos. La gente se agrupa en frentes electorales. Yo creo que cambiemos, que acompaña la candidatura de Macri, es la suma de lo peor del menemismo con el del arruismo. Si creemos que eso es cambiar en la Argentina y que eso puede darle gobernabilidad al país, bueno, juguemos a la ruleta rusa.